Señor, dime usted, ¿me haría usted un gran favor si diera usted una rueda de prensa diciéndome lo que está diciendo ahora mismo aquí? Porque la verdad, parece que el ayuntamiento de Jerez es el ayuntamiento peor del mundo, ¿no? Y no es la realidad esa, no es esa la realidad. Yo, siguiendo con el discurso del casco histórico y la insistencia en el plan director y, en fin, tantas ideas y tantos proyectos y tanta gente concienzuda con proyectos de ciudad. Mire usted, el plan director es que la plaza Belén la está ejecutando este gobierno, para empezar. La está haciendo este gobierno y hay un proyecto museístico que lo va a poner en marcha este gobierno. Bueno, eso es un plan director de hacer cosas, más que directores de dirección de obras. Me parece maravilloso que usted quiera tener todos los planes, que quiera usted ver el minímetro, los estudios, como le decía ayer también en un programa de televisión, a los contertulios que estaban conmigo. Mire usted, yo recibo no sé a cuántos licenciados que han terminado la carrera, que vienen con sus proyectos de ciudad, de arquitectos, ingenieros, todos, unos proyectos maravillosos todos, todos maravillosos. Yo todos los acojo, todos los escucho, todos los veo bien. Pero aquí la realidad que hay en el casco histórico es que este gobierno está invirtiendo por primera vez en décadas y reconvertiendo un sector de la ciudad que estaba olvidado. Lo está haciendo este gobierno. Usted quiere estudios, yo no le voy a dar a usted estudios, yo le voy a dar a usted obras, que vea usted lo que se está haciendo allí. Eso, si le interesa a usted más eso, o quiere usted el estudio. Yo también intentaré darle el estudio, pero voy a procurar hacer las obras, voy a procurar hacer las obras, porque los estudios nos perdemos con los estudios, con los avances de los estudios, con la no sé cuánto de los estudios. Ya está bien de estudios. Mire usted, obras en las Ollancas, el otro día inauguramos unas obras. ¿Qué hemos hecho en las Ollancas? Unir, intentar unir la zona sur, una zona de primera ciudad con el centro de la ciudad. Eso también es plan director. Eso también es plan director. Las obras que se han hecho en despeatronización, que se le presentaron a los vecinos el otro día. Eso también es plan director. Eso también es proyecto de ciudad. Usted se quiere embarcar con el proyecto de ciudad, pero es un proyecto maravilloso, que no sé lo que quiere que dibujemos, que quiere que presentemos. Pues mire usted, ya de proyecto está muy bien, son muy buenos, son fantásticos. Hay dos mil ideas, ya sé que todo el mundo está pensando en los Países Bajos, en Ámsterdam, cómo funcionan allí las bicicletas. Muy bien, pero mire usted, aquí se están haciendo cosas, y se están haciendo cosas todos los días. Y de aquí, a final de legislatura, usted me va a decir, y yo le voy a decir a usted, cuál es el plan director que ha tenido este gobierno de seis concejales en el Ayuntamiento de Jerez, en esta legislatura. Yo se lo voy a poner por delante a usted, que hemos asumido el compromiso de sacar adelante esta ciudad. Así que vamos a ir a las cosas que interesan a la gente, y vamos a olvidarnos un poquito. Y yo con el tema ya de los parcos, mire usted, el tema de los parcos. De verdad, o sea, yo ya con los parcos, seguimos con los parcos, ¿vale? Seguimos con los parcos. Usted me pregunta, yo le respondo. Así llevamos años con los parcos aquí en Jerez, no porque estén ustedes, porque estemos nosotros. No, los parcos, cuando llegue Semana Santa, volvemos otra vez a hablar de los parcos. Y del portal de transparencia, mire usted, el portal de transparencia que tiene esta ciudad es el más amplio que ha asistido nunca, nunca. Que usted quiere que lleguemos a la excelencia, por supuesto que sí, por supuesto que hay que llegar a la excelencia. Por supuesto que en urbanismo, que entre un expediente y le dé un señor a un botón y se sepa ya en qué mesa está y en qué sitio. A mí me encantaría poder llegar a eso, pero para llegar a eso hace falta tener inversiones que nosotros estamos previendo de tenerla. Y usted, yo sé que usted me dibuja un futuro maravilloso, que usted me dibuja un futuro de cómo se tienen que hacer las cosas fantásticos, yo me lo creo, yo creo que usted además, creo que incluso sería más capaz que yo de hacerlo, no me cabe la menor duda. Pero mire usted, a mí el que le toca hacer esto es al que está aquí, yo, yo, ¿vale? Y el que está aquí debe decir de aquí a final de legislatura cuál es el plan director de este gobierno, no solo en urbanismo, sino en resto de más materia. Así que muchas gracias. ¿Cuál era el plan director? ¿Para qué hizo la presentación del plan director, entonces? Laura, ya. Lo va a decir al final, ¿no? No hay hambre. No quisieron, por eso. Ya está. Concluye. Sevilla y Córdoba, los dos del PSOE. No, no, ya no hay nada. No, no, ya no hay nada. Te lo digo para que no sepa. Terminada ya, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.